Diga una palabra más, hermana, dígame, diga. Pues nada más quiero agradecer a Dios y a los siervos que están aquí, gracias a Él, verdad, que Él lo hace todo. Y pues me siento, me siento bien, me siento descansada, me siento libre, un poco asustada, pero, pero yo creo que, no sé, pues, siento, siento, siento alegría, siento gozo, siento paz en mi corazón y me siento libre de haberlo expresado, porque yo pienso que necesitaba decirlo, expresarlo y me sentía como que algo me estaba, que no me dejaba decirlo, me lo guardaba yo sola y, pues, este, se llevó el momento y ya, se fue. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Oye, ¿qué día es hoy, Berta? ¿Qué día es hoy? Oye, es qué? Domingo, agosto 28 del 2011. Aquí estamos acabando una liberación aquí de la hermana aquí, Magda. Un poco de morio ahí, no sé, no me acuerdo ni la cantidad de morio, tanto de morio, no. Pero Gloria a Cristo, Gloria a Jesús, para gloria y honra en nuestro Señor Jesucristo. Este video se ha hecho, tú nos has permiso colocar este video, este video en YouTube para expandir el reino de Dios. Gloria a Dios. Así, tú puedes decir las enfermedades que te curó, ¿tú te acuerdas de la cantidad de enfermedades que puso? A ver, dilo para que quede en el video, ¿tú te acuerdas? En los huesos, los ovarios. Calambres, los brazos. En las uñas. En las uñas. Sordera. Sordera. Para mirar también los ojos de la mujer, una venda. Venda en los oídos. En los oídos. Para que no me hacía entender si me miraban algo de las cosas. Todo eso, todo eso, el demonio. Y todos los demonios lo arregló todo el demonio, todo lo hicieron, todo. Depresión, miedo. Depresión. Un poco de cosa. Todo para la gloria y honra de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Esto es para el timono, para que vean el poder de Dios. Y que también vean que los demonios son tan activos, que el cuentico es, hay que hacer liberación casi a todo el mundo. No es así. Hermana, ¿usted le recomienda a la gente hacerse de liberación? ¿Usted qué le recomienda a la gente? Sí, se lo recomiendo porque realmente uno guarda cosas inconscientemente. A veces inconscientemente uno las guarda. Y entre uno más más bueno, creo que se va haciendo un demonio y otro demonio. Y se va haciendo más grande. Y así es como se apodera a los demonios, se apodera a lo que es legión, patriarca, qué sé yo. Ni quiero saber. Había un demonio que se llamaba Oculto. Oculto. Era que tú todas las cosas las guardabas. Las guardabas, no te dejaba de decirlas. Sí, me las guardaba y las tenía ahí, las guardaba en mi corazón. Y cuando pasa algo, me las explotaba. Eso, a lo que sea, a mi ira, a mi enojo. Así es. Gloria a Dios. Bueno, gracias hermana, a usted este timón y hermana. Adiós holandica a todos ustedes. Porque tú casi es verdad. Sí. ¿No estás jugando? No. ¿Qué viste ahí? ¿Viste otro reino ahí? Una cosetera que se mueve. Arregla todo, arregla todo, arregla todo. Se anda pasateando en mí. No entiendo, responda. Se anda pasateando en mí. No entiendo, no entiendo, arregla todo, arregla todo. Violación, el número de Jesús responde, violación. Aparte de ti, aparte de mudez, aparte de ti, hay otro reino más ahí. No se siente, negras. Como babosa. porque toca si es verdad ante odios porque ese es otro reino que está ahí por un tanto verdad cuál es el nombre de tres arreglos no sé cómo se llama el daño que lo que más real ya lo que está en loco como verdad para todo yo provocaba ese dolor me voy es mucha luz ¿te vas? sí, me voy ok entonces tú y todos los tres demonios que están ahí en el nombre de Jesucristo son enviados directamente y completamente dentro del abismo en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesucristo se da violación y sus tres demonios más ahí en el nombre de Jesús fuera dentro del abismo en el nombre de Jesucristo fuera ¿quién está ahí? en el nombre de Jesucristo ¿caje de violación? ¿en qué nombre de Jesucristo responda? ¿quién está ahí? en la luz ¿pero puedo sustentar el sustentante o hay dos que violación no está ahí? ¿dónde está la violación? se fue muy lejos ¿pero puedo sustentar te ovarios que se fue muy lejos? muy fecha para el abismo ¿pero puedo sustentar te ovarios que se fue al abismo? para el abismo ¿quién está igual? ¿quién está ahí? ¿quién es tu? ¿quién es tu? en el nombre de Jesucristo ¿quién eres tú? ¿túre en luz? sí ¿lo puedo sustentar te ovarios que eres luz? sí soy luz ¿cuánto demor? ¿cuánto demor? ¿tú eres tú? ¿el príncipe desde ese serreno que está ahí? no no sé yo lo puedo intentar tomar lo que no es el jefe de ese reino que está ahí entonces entonces tú el eje de ese reino correcto lo puedo intentar tomar los que eres tú lo puedo intentar te va a Dios que es verdad que toca decir que eres tú el jefe de ese desarrollo que está en el centro de este reino que está en luz ¿cuántos son ustedes ahí? ¿con cuánto hemos visto hay luz? en el doble emisiones responda, levanta la cabeza en el doble emisiones responda, levanta la cabeza a luz responda, ¿cuántos demonios tienes tú ahí? cuéntelo, ¿cuántos demonios tienes tú a cargo tú? si, si en todas ¿lo puedo intentar? ¿tú estás dejando lo que tienes en todo el mundo ahí? es el número que veo ¿qué ves o que tú tienes a tu cargo, tu reino? que veo y que tengo a mi cargo ¿lo puedo intentar te va a Dios que es verdad lo que tocaba decir? si si ¿los tiene el derecho legal de estar ahí? no ¿lo puedo intentar te va a Dios que es verdad lo que tocaba decir? si ¿qué daño tú le has hecho a luz ahí, a, 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 a Marda? mucho actualmente, ¿cuánto es? tú vas a dar una orden actualmente me vas a decir los daños que tienes actualmente haciéndole ahora mismo a Marda y que lo reparas en un momento que lo vas diciendo ¿cuándo quiero que te va a Dios? ¿estas en Konda? de esto, no, en este momento me hace los daños que tienen actualmente no turco en el pasado sino actualmente es un daño que tiene que túodra y hemos de acá haciendo a ella esto es un daño Qué es lo que se le da si o daño daños, daños emocionales ¿piense no puedo sentarte que es verdad lo que tu acabas de decir ok el número de Jesucristo te ordeno luz que tu demonio que está en bajo de ti los 102 demonios que están en bajo de ti son enviados ahora directamente y completamente dentro del abismo en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesucristo se van a ser muertos estamos bajo de ti y luz no te quedes un momentico ahí hasta nueva orden los ciento pico de los muertos que están ahí se van directamente adentro del abismo en el nombre de Jesucristo luz, obedecieron luz que barrera en su corazón que barrera en su corazón hay lo que tu dice lo que tu dice los sustentantes ¿verdad? tu tienes derecho legal estar ahí ¿correcto? ¿quién se dice el fin de con eso? todo lo que le dicen se pone en el corazón ok pero todos los demonios que están en bajo de ti luz ahora mismo en el nombre de Jesús son enviados directamente y completamente dentro del abismo en el nombre de Jesucristo ahora mismo fuera en el nombre de Jesús no se queda ni un demonio ahí son arrancados de raíz de ahí de los demonios que están en bajo cargo del reino de luz en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesucristo no se queda ni un demonio ahí ni uno ¿cuálțop слambella? no 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 yo no 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 ¿Obedecieron? ¿Obedecieron la orden en el nombre de Jesucristo Luz? No, todos. ¿Cuántos quedaron ahí? Pocos. ¿Cuántos? ¿Lo estás contando? En el nombre de Jesucristo Luz responda a cada pregunta que te haga a usted Luz. Alza la cabeza. Alza la cabeza. En el nombre de Jesucristo Luz, alza la cabeza. En el nombre de Jesucristo Luz, levante la cabeza. Todos los hermanos que están debatis se fueron todos. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos? 50. ¿Los pueden testificar? Entonces, va Dios, que hay 50 y que se quedaron 50. Sí. Le comando que en el nombre de mi Señor Jesucristo, los 50 demonios que están ahí, todos ustedes, demonios, en el nombre de mi Señor Jesús, son arrancados de raíz, son enviados directamente y completamente dentro del abismo, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Por favor, intentaron a llevar a Dios, que se obedecieron? ¿Estás tú solo en tu reino, Luz? En tu reino, en tu reino, habla más de tu reino. ¿Qué haces tú solo en tu reino? No. ¿Puedo intentar a llevar a Dios que no? No. ¿Quién quedó más en tu reino? Quiero una calavera. Es en tu reino, habla de tu reino, en tu reino tienes 102 demonios. Habló de tu reino, en tu reino, ¿cuántos quedaron? Ninguno. Ninguno. ¿Lo puedo intentar a llevar a Dios que no quedó ni uno? Ninguno. ¿Qué pasó con Calavera? ¿Otro reino que está ahí? ¿No pasa o que la atormenta? Repita. Hacemos que la atormentes. ¿Tú haces que la atormentes a quién? A Magda. En el nombre de Jesucristo. ¿Tú ordenas a Calavera que haga eso? ¿Tú? Sí. Magda. Pero tu reino ya se quedó, tu reino, tu reino ya se fueron dos demonios. Entonces no puede quedar ningún demonio más ahí. Entonces ¿quién es Calavera? He hecho que provoque problemas. No te he preguntado. Respondo a cada pregunta que está acá directamente y sea específico en cada respuesta. Que te he preguntado que todo tu reino quedó destruido. ¿Estás tú solo en tu reino? ¿Correcto? ¿Qué? ¿Hay otro espíritu de muerte bajo tu reino? ¿Es bajo tu reino? ¿Está bajo tu reino el espíritu de muerte? No. ¿Debajo de qué reino está ese reino? ¿Está ese demonio? ¿Debajo de qué reino está ese demonio? ¿Está suelto o está bajo un reino? ¿Está bajo el reino de mudez o está el reino de... No sé. Un espíritu de confusión. ¿Está ahí? Ese espíritu de confusión hace que se confundan a todos. Tú el último derecho legal de estar ahí... Eh... Derecho legal de estar ahí. Mudez, errar luz. Ahora mismo, en el nombre de Misiones de Jesucristo, te envió directamente y completamente dentro del abismo en el nombre de Jesucristo. Ahora fuera, en el nombre de Jesús, mudez, luz. Para mí, mudez, luz. Fuera, en el nombre de Jesucristo.